Buenas noches, tenemos todos ustedes, el primero que voy a hacer su presencia en este inicio de fiestas pues sabemos que el programa es a partir del día 16 de la mañana, que es con la abajada del patrón Santiago pero aquí hicimos que pueda haber una inauguración oficial porque realmente es un domingo familiar, un domingo de convivencia y con un gran grupo de uno sueste que realmente se nos está orientando con mis agradables fiestas que para todo el mundo que nos hacen recordar aquellos tiempos y realmente estas fiestas van a ser posibles gracias al esfuerzo que hemos puesto las autoridades de Mijosas, Cámara del Comercio, el grupo de camaradiles, camaraderos del patrón, de Mitras y que de ese acuerdo el equipo nuestro, todos los directores que están involucrados en toda la organización del evento y así también como nuestro síndico y nuestros directores que realmente como ustedes están viendo lo que hicimos hoy un cambio en este escenario para no lo que hay realidad es hacer un sentido de la ciudadanía que realmente las fiestas importantes de Zahabaya que son las fiestas patronales y todavía obtener realidades pues es un caos por ese motivo este escenario y esas grandes leyes las realidades siguen abiertas y en esas condiciones vamos a poder recibir a todas aquellas gentes que nos visitan a todos nuestros familiares, a todos nuestros amigos y a todas aquellas gentes que saben de las fiestas de San Juan Santiago y la realidad quisimos darles un cambio porque eso era lo que demandaba la ciudadanía eso era lo que demandaban las gentes que nos venían a visitar y que se alejaron de Zahabaya nuestros familiares y gente que venían a disfrutar de las fiestas religiosas ya no regresaban y mucha gente de Zahabaya también salía fuera de Zahabaya porque les parecía que esa actividad y esa fiesta en la forma como se iba desarrollando pues denigraron nuestras tradiciones y no era una convivencia, una fiesta religiosa y una convivencia familiar y lo que yo comentaba en esas reuniones y lo que yo comento es todo el mundo tenemos familia y todas nuestras familias creo que merecen respeto y por eso esas recomendaciones que estamos haciendo y que seguimos comentando en todos los medios de comunicación porque merecemos respeto a todo el mundo y por eso es que no se vea un debate muy bien porque todavía siguen algunas gentes que quieren seguir denigrando nuestras fiestas y creo que la mayoría tiene derechos a la minoría y no se nos vamos a permitir y quiero decirles a todos los avallenses que cuenten con sus autoridades tanto civiles como religiosos porque los señores, curas y los padres están en la misma sintonía con nosotros exigiendo y pidiendo un respeto para esa festividad religiosa y por eso entramos al tema y por eso la ciudadanía ha visto bien el proyecto no puede ser posible que no cuantos jóvenes nos acaben estas fiestas y ahí siguen todavía insistiendo y haciendo comentarios que no van el recorrido del patrón civil igual las bandas van a seguir, eso sí, igual pero ordenadas a los horarios correspondientes los hachores siguen en sus casas las bandas pueden estar en sus casas siempre y cuando respetemos a los vecinos el recorrido del patrón no cambia las bandas no pueden ir en sentido contrario al recorrido del patrón así como los vendedores que están en sus carritos para que no puedan ir en sentido contrario para que sea un recorrido en un trayecto rápido los artículos, actores importantes de la fiesta son los caballones y ellos están de acuerdo en ordenarse también y en ordenarse en qué sentido en que los descansos no van a ser sobre la vía en la cual la de margen del patrón va a transitar nosotros como autoridades lo vamos a apoyar porque realmente pagar 30 kilos durante 12 horas no va a pasar hay que quitar márgenes y hay que ponerlas nosotros vamos a tener los elementos para que sea rápido en vías alternas eso es lo que nos da mis cambios que hay no venta de concha, ¿por qué no venta de concha en el territorio del trayecto del patrón? porque no sabemos qué calidad de concha vende y no vamos a adiestrarnos a que pueda haber una desgracia que es la venta de este momento es por eso que no va a haber la venta de concha durante el trayecto del patrón así como no hay permisos profesionales para la venta de la vida así lo demandan a la ciudadanía así las encuestas en la boliviana y es lo que nosotros vamos a hacer no queremos ser represores ni nos interesa ser represores ante la ciudadanía nos interesa que haya respeto a la convivencia de la vida y en esa forma nos asegura que se habrá ayudado a recobrar sus fiestas van a tomar el camino de unión y ahora sí vamos a tener más gente que quieren venir a disfrutar nuestras fiestas en una forma tranquila nuestras gentes jóvenes que vienen de toda la región alternarán ese tipo de gente no lo queremos en Zaguay que mejor se creen en sus fiestas pero sí queremos las familias que venden a construir por eso se han rechazado y por eso quien manda es la mayoría y la mayoría sí lo decidió y en esa forma cuentan con las autoridades espero que vayan a recorrer a recorrer a recorrer a sus fiestas que se cumplen a tener los niveles de éxito pero así no es ser buenos expectantes es por eso que nosotros estemos trabajando todos los días seguimos trabajando en estos momentos para que ustedes convivan y se invierten y hablando de la inversión los que sigan la música muchas gracias y buenas noches